Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 31 de Agosto, Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios.